En el Pleno del Parlamento le hemos pedido al Consejero de Sanidad que garantice las especialidades médicas en la isla de Fuerteventura. Pero sobre todo le hemos pedido que no pase en Sanidad en Fuerteventura lo que ha pasado con el puerto de Gran Tarajal. Un desastre ecológico. Paradojas de la vida, tantos años detrás de la pancarta y de las camisetas negras, amenazando con que iba a haber un desastre ecológico por parte de Resol. Y ha sido el Gobierno de Canarias el responsable de un vertido de hidrocarburos en aguas canarias. Le hemos exigido que el puerto de Gran Tarajal tiene que tener menos promesas y más garantías. Tienen que arreglar este desastre ecológico y sobre todo tienen que garantizar la seguridad en un puerto que tiene que tener operatividad y ser rentable para los vecinos de Gran Tarajal y del municipio de Tuineje. Y por último, en una semana de la igualdad, le hemos pedido a la consejera de Educación, ya lo hicimos a través de una enmienda de 3 millones en los presupuestos, que apueste por la educación infantil de 0 a 3 años, por las guarderías. Es la mejor manera de decirle a las mujeres que tienen garantía de igualdad y así poder conciliar su vida laboral y su vida familiar. CC por Antarctica Films Argentina